Bueno, ¿veremos la basura semanal? ¡Hola! Esto es La basura Se... Se convica a la población que a partir de la fecha El país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar Se recomienda a todos los habitantes El estricto atacante No, cuatro, sí Un tiro en la noche que no salió podría cerrar la grieta No, 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 bicho, no Un tiro en la noche que no salió podría cerrar la grieta No, bicho, no es ese el mensaje No, no, no No, señor Pero me da mucho cringue, ¿se dice? Grinch Grinch Laura Utspalm Nunca revisás una contraseña, nada No, no, no No, esas cosas no se hacen Oquiato solamente las hace Yo nunca revisé nada Él conoce como le pega Florvinio Oquiato en el programa, por favor Alguien que lo defienda No, esas cosas no se hacen Oquiato solamente las hace Yo nunca revisé nada Puro Oquiato, cobra como el loco, amigo Nada, pa' No sé Muy cenital y lo hace más Está bien, ¿no? Sí Un hígado, tenés dos riñones O no, B.U. Tenés dos riñones y un hígado ¿No? Sí Está bien, sí Cortito, no sé, el plano de él Pero en el video lo veíamos mejor Mi amor, cortito no tiene nada Si a partir de los 24 años 25 años Juntás figuritas No tenés vida sexual Totalmente Totalmente Estoy totalmente de acuerdo ¿Cómo vas a juntar figuritas? Está teniendo ya 25 perul ¿Eh? Boludo Boludo grande Dejalo a los nenes Eso, che Hola, gente ¿Cómo están? Bueno, quiero decir Que estoy desesperado Buscando figuritas Ya fui kiosco por kiosco Internet Así que si alguien tiene la data Por favor Porque necesito Sí o sí Completar el álbum Que Se me está complicando Una banda Completar esta poronga Aprovecho Para agradecerle A Adidas Que me mandó La indumentaria De Argentina Para el mundial No puedo estar Más contento Boludo ¿Un pijama? No, me mandaron La indumentaria De Chile Para el mundial Pero la puta madre Que te parió Quiero decir esto Argentina No está preparada Socialmente Para perder Una copa del mundo Este pueblo No puede Soportar una derrota Así que A los jugadores Ganen O mueran No hay otra Cami 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 Se está coleccionando El álbum De Qatar Dice que La más difícil De conseguir Es la figura Paterna De DePaul ¿Arrancamos Con esta basura Semanal? ¿Eh? ¿Arrancamos? Y aaaah Hablando de Rodrigo DePaul A él Y a Tini Le tiraron las cartas En un programa De televisión A mí me sale Que sí Que están enamorados Ella está muy Muy enamorada Pero yo veo Una historia Con Cami DePaul Y Cami Su ex mujer Como que van a regresar En algún momento De la vida Opa Sacas una carta Y el sexo Entre DePaul Y Tini ¿Cómo está? Qué pregunta ¿Eh? Sí, sí Miren las cartas Que saqué Miren las cartas Que saqué Acá se ve Como que están Para abajo Claro boluda La tenés que dar vuelta A la carta ¿Cómo está el sexo Entre DePaul Y Tini? ¿Qué carajo? Me importa Pregúntale a la vieja Si vamos a ganar El mundial o no Pelotudo A mí lo único Que me importa De la vida sexual De Tini Es que lo voy a estar cogiendo yo Claro sacó Unas cartas Y dijo que el sexo Están mazo mazo Bueno vamos a ver Si funciona ¿No? ¿Alguna vez voy a estar Con Tini? Tini es como una carta ¿No? Si la ponés de perfil Casi que ni se ve A mí me da un miedo Esto O sea Va a ser el segundo Rodrigo Que nos caga un mundial Esta vieja Nos está mintiendo Con las cartas ¿Eh? Ahí hay un truco Encima mirá este Se está cagando de risa ¿No? Presentado De Paul De Paul no terminó De cerrar Con Cami Cami Holmes Irá a catar También Por los nenes Seguramente los lleve Van a ir Yo veo que van Veo que van Ah pero le podés preguntar Cualquier cosa Es una Es Yahoo Respuesta Boludo Bueno está acostumbrado De Paul a esto ¿No? Cami Holmes También le tira las cartas Las cartas documento Por falta de pago Ahora ¿Quién es esta chorra? Boludo ¿Qué hace esto? Ya Lo de delincuentes Morena Real Fue imputada Por robo Lesiones Y amenazas ¿Cómo? Ahora entiendo Por qué la llamaron Morena A More Real La imputaron Porque en Córdoba Le destrozó Todo el auto A uno de sus ex No es el Maxi Es otro Uno que vi No Un cordobés A ver Y dice Estoy durmiendo Y escucho un ruido Tremendo en la puerta No solo yo salí Y ahí es cuando Le empiezan a romper el auto Que ellas mismas Lo filman Y ellas mismas Lo suben Sus historias Mentira No voy a hablar siempre No Le rompieron el vidrio No 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 Pero son re violentas No Pobre El pibe dijo Es la segunda vez Que Morena me rompe el auto La vez anterior Le rompió todo el auto Quedó inutilizable Ahora se queda tranquila Que este ex Con el auto No va a matar a nadie El cordobés ahora está feliz ¿No? Que su auto quedó tuneado En homenaje a Rodrigo More después de romperle Toda la parte Adelante del auto Se escapó Ah no Pero son re violentas Vuestra Otario Y ve también un vivo Otario Hablan boludo Un aborigen ¿Qué es eso? Pero son re violentas Vuestra Otario Y ve también un vivo Donde Morena ¿Por qué dijo eso? Ahora voy a tener que ver el vivo La puta madre More se volvió loca Cuando la amiga mostró los patis Bueno Esto fue lo que pasó Igual todavía no hay nada confirmado La policía no sabe Si fueron cuatro personas O solamente More More real ahora está próxima De la justicia Y para que la policía No la encuentre Se metió en un lugar Donde nadie la piensa buscar Una universidad Y hablando de gente Que no se encuentra Este uruguayo Que no lo podés encontrar Ni en Google Habló muy enojado Sobre la música moderna Dale, dale, dale Rascate las pelotas A ver no pasa nada Si nombran ahora Este elegante Como un gran artista Y lo tienen de jurado En programas De De Elegante Mugriento De mierda Pero Yo no De Elegante Mugriento De mierda Pero Pará Flaco Yo no puedo creer No pronuncian las R Toda esa música Que está haciéndole Una fatiga auditiva A los jóvenes Les están formando el bocho No tienen valores Escuchando toda esa basura Mucha juventud Está adoptando Inclusive Hasta la forma de vestirse Estos mugriento Que creete Pará Pará Igual Vos también Le copias la vestimenta A los artistas de ahora Porque usas todo XL Espero que en la bolsa De la música de mierda No incluya la música De piñón fijo Porque si no Cuño le va a pegar Un tiro en la frente Es que Si Admiramos a nuestros artistas Los admiramos No solamente Le imito la vestimenta También limito sus valores Lo imito tanto Que ayer me cogí a la ex De un amigo Pero bueno A este uruguayo Le encantan los temas Extremadamente viejos El que más le gusta Es el dale campeón Dale campeón ¿Por qué muestro este video Si no sabemos Quién poronga es Y por qué no pasó nada En la semana Una semana de mierda ¿Qué quieren que haga? Tengo que recurrir A estos videos Y ahora sí Señoras Señores Noticias rápidas Insólito Se llevaron la camioneta De Luis Ventura Con el hijo adentro No El que llamó a la grúa Fue Luis Ventura Ese es el problema De meter a tu hijo En el baú Luis Se cumplió el sueño De Ventura A su hijo Se lo llevó algo Con forma de gancho Se llevaron la camioneta Y al hijo No era 4x4 Era 2x1 Bueno ahora hablando En serio Pobre nene Que no paró de llorar Cuando lo devolvieron al padre Revelan el millonario Gesto de amor Que recibió Luciana Salazar De un hombre Le congeló un lago No flaco Pero te confundiste Así conquistas a Maru Botana Bueno Esto no es algo muy loco De cosas congeladas Nació su hija Le congeló el lago Porque no podía Invitarla a nadar Ya sabemos que está prohibido Arrojar plástico al agua Ahora ¿Qué culpa tienen los peces De que te querés Garchar a Luciana Salazar Pelotudo? Nació la hija de Luisana Lo Pilato Y le pusieron de nombre Cielo Jolly Rose Claro Es la mejor forma Para no olvidarte El alias del banco Cielo Jolly Rose Tiene un nombre Para cada clase social A esta altura Yo no sé Si es un nombre O un mensaje en clave De Luisana Pidiendo ayuda Arroabarrena dijo El día del gas pimienta En el medio del quilombo Lo veo a Caleri Que estaba con el teléfono Y estaba hablando Con la madre Para que le prepare Milanesas Increíble Bueno Caleri Valbanco Ya sabemos Quien llamó al panadero Los hinchas de boca Ahora están pidiendo Su vuelta Porque necesitan Jugadores con hambre Aseguran que Cristian Castro Se tiñe sus partes íntimas Cuando lo ves Violeta arriba Está Violeta abajo El pubis de Cristian Castro Es como Youtube Está lleno de pendejos Violetas Voy a implementar La de tenirme La chota de Violeta A ver si así Mis polvos son más demorados Y ahora sí Antes de ir A lo más importante De la semana Mi señor padre Va a presentarnos La publicidad De este video Papá No Matías No Matías Basta de pasar vergüenza Ya te dije No pasa nada Es un segundo Dale Vení Dale Basta Ya estoy cansado De esta situación Soy una persona 1XBet 1XBet Es la mejor Plataforma De Casino Live La más completa Y por sobre todas Las cosas La más confiable Ahí está No sé si se entendió Pasa que yo No voy a repetir Siempre lo mismo En 1XBet Van a poder divertirse Mientras intentan Hacer unos manguitos Ahora por ejemplo Voy a jugar a la ruleta Pá Decime un número El 5 El 5 ¿Qué número chico elegiste? Ah con razón Bueno vamos a apostar Entonces al 5 Vamos a ver Entrando al link Que se encuentra En el comentario Fijado Y usando mi código Botero Van a poder Empezar a jugar Obteniendo Importantes beneficios ¿Cuáles son esos beneficios? A ver A ver pasame el contrato Pa De 1XBet Los beneficios ¿Te acuerdas cuáles eran? Eh No están buenísimos Los beneficios Eh pero 1XBet Estimado pueblo argentino La señora vicepresidenta Ha sucedido Un atentado Seguramente Todos ustedes Ya vieron el video No lo puedo mostrar Porque si no Youtube me desmonetiza Pero después Puedo decir tranquilamente En que se diferencian Una bola de bowling Y una niña de 5 años Que a la bola de bowling Solo le pueden meter 3 dedos Y no pasa absolutamente nada Con Youtube Está todo ok El loquito Que intentó matar a Cristina Se llama Fernando Andrés Zabac Montiel Y es brasilero Brasilero Para que no queden dudas De que la quiso matar Un gorila Igual un brasilero Con pistola No es peligroso Más peligroso Brasilero con navaja Ahora siempre En nuestro país Los brasileros Le quieren meter Un tiro a la fuerza A una mujer Dale Ahora Cristina Tiene un ángel De la guarda Ya es el segundo ángel Que le caga la vida A un brasilero Ahora vieron que en Brasil También intentaron matar A Bolsonaro No sé si se acuerdan Bueno Que se dediquen al fútbol No porque matando Presidentes Son un desastre Los quiero A los brazucas De hecho tengo amigos Cuando estoy con mis amigos Brasileros Utilizo frecuentemente La palabra muito Es una palabra sencilla Pero significa mucho Para ellos Acá vemos una foto De Fernando El asesino Con razón Nos salió la bala Se la tragó Vamos a ver Algunas fotos De su instagram Para conocerlo mejor Acá lo vemos No entra en la categoría De loco lindo Bueno dicen que este tatuaje En el codo Es un símbolo Bueno dicen que este tatuaje Bueno dicen que este tatuaje En el codo Es un símbolo nazi No sé Siendo nazi Es raro que le haya fallado La recámara Fernando era bastante Cholulo A cada famoso Que se cruzaba Le hacía un pedido De captura Acá lo vemos Por ejemplo Con Zulma Lobato Con razón El arma se le traba Mirá como lo mira Zulma El loquito La debe odiar Tiene la mirada De Néstor Es un muy buen día Para Zulma Por primera vez Es la normal De una foto También tiene fotos Con la chabona Acá vemos Que se ve que Desde hace rato Le viene apuntando A la cabeza Si la tiene adelante A la chabona La bala sale Por voluntad propia No pudo practicar Con la chabona Porque no sería Tiro a blanco No seré tu sugar daddy Pero puedo ser Tu sugar boy Entre paréntesis Por los copitos De azúcar Sí decimos la clara Ah bueno pará Entonces Es un brazúcar Para matar a Cristina Solamente le tenía Que dar de comer Esa mierda Disparaste y no salió La bala boludo Más que azúcar Tenés una sal La verdad es que me sorprendió Porque si hablamos de dulce Es raro que el brazúcar Venda esto Y no palitos de la selva Los medios después Encontraron Al mejor amigo Del brazúcar Y le preguntaron Que opinaba al respecto Yo soy de los que piensan Que si hubiera sido Cualquier otra persona Que estaba armado Obviamente pensaría Que estaba armado Pero sabiendo que es Teddy No me extraña Como que se puede Teddy Nah No podés ser un asesino Y llamarte Teddy 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 para En Estados Unidos Pueden haber asesinos Teddy Pero acá No podés cometer Semejante atentado Llamándote Teddy Y boludo Que sos un osito cariñoso Boludo Hay nombres que no van Te está viniendo un sicario A matar ¿Cómo se llama? Toby Toby boludo ¿Cómo me va a matar? Chupándome la pija ¿Sentís que quiso matar a Cristina? Sí, sí, decime Yo creo que su intención Original era matarla Sí, pero lamentablemente No ensayó antes No, no, pero pará, 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 pará ¿Cuándo hace el cartel? Sí, pero lamentablemente No ensayó antes No, no, pero pará, 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 pará Me está diciendo una barbaridad Recién dejaste pasar Como que lamentablemente No había practicado Como si a vos Te hubiera gustado Que anoche Matara a la vicepresidenta Y la verdad Te quiero decir Y por ahí Significar ahí a mí los impuestos O no, no sé Es muy fuerte Es muy duro lo que está diciendo No, no, no Por las dudas Metámonos en cano este también Le faltó ensayo, tiró No Desde María Becerra En los Grammys Que no veíamos Salen sin ensayo Pifiar tanto Escuchen el sonido Que hace este periodista Significar ahí a mí los impuestos O no, no sé Ese es el sonido De que acaban de convencer Y no pudo ensayar Porque no encontró Quien haga el papel de Cristina El amigo lo defendió a Teddy Dijo que es re bueno Que no mataría ni una mosca Una cuca, sí El amigo dijo a Teddy Lo conozco desde que nací Dijo que Teddy Es un amigo de fierro El amigo dio detalles de Teddy Dijo que no estudia ni trabaja Que es un tiro al aire E increíblemente El loquito tiene novia La vamos a conocer Que ya no es más la novia Se enojó cuando lo vio Tiroteando a otra mujer Dejo su Instagram acá abajo Para que activen Ya que si salió con este enfermo Puede salir con cualquiera de ustedes Con ustedes La novia del loquito ¿Cuánto cobrás con el plan Y cuánto ganás ahora Laburando con tu esfuerzo? Con el plan se ganá 18 Pero eso lo hago en 3 días Trabajando de esto Sale adelante trabajando No cobrando planes Es me... 18 lucas en 3 días Vendiendo copos de azúcar ¿Cuánto tiene que estar el copo Y cuánto tiene que... ¿Cuántos copos tiene que vender? Claro 18 lucas en 3 días Vendiendo copitos Y yo acá como un boludo Siendo youtuber Ya vimos que odia los planes ¿No? A su novio lo dejó Porque también tenía un plan Con esa mierda que vendés Los únicos trabajos de verdad Son los dentistas Acá lo vemos Acá aparece Este de acá es Fernando Más conocido como Teddy Acompañando a su novia Vendiendo copitos Es mejor salir a trabajar Que cobrar un plan No sean vagas Estima el gobierno Está pagándote con el voto O sea, vos lo votás Bueno, yo tengo una hija De 22 años Ella también sale a laburar No te refieras de vagos ¿Sus Argentina? Apenas estoy aprendiendo Yo tengo 3 hijas En vez de venir a un país A cobrar un plan Anda a tu país No, no, no El brasilero desde atrás Igual le decía Preguntale a la boliviana Cuánto vende el kilo de banana No, no La vendedora de copitos Diciéndole esto a la boliviana Está haciendo un papel lamentable Por lo menos Hay una de las dos Que tiene papeles Por suerte igual La boliviana le contestó Con altura Vos me dices Si soy boliviana Si soy argentina Vos eres argentina Yo soy argentina Obvio Porteña Estudiaste Obvio no Si, obvio que estudié Estudiaste 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 Felicito Bueno, dale, dale Se quedó sin palabras Vaya a su país Hágale un favor Esta mujer Esta chica Vaya a su país Pero si le hubieras dicho eso A tu novio Pelotoda Nos cerramos este quilombo Acusa a los otros De no trabajar Y su novio acaba de crear Un feriado nuevo Bueno, pasa que el novio Si agarró la pala Pero para enterrar La Cristina La porteña con su mentalidad Nunca pasa hambre Hoy por ejemplo Cenofobia Bueno, todo este tema Del atentado Que la verdad El video es terrible Es terrible ver algo así O sea, casi matan A una vicepresidenta Para matar a Cristina Le faltó polenta Los únicos que salen ganando Con todo esto Son los españoles de mierda Que van a reaccionar A este atentado Acá estoy viendo El video de vuelta Y, o sea Muchos dicen que está armado Y sí, se ve claramente Que tiene una pistola Alberto le salvó la vida Cristina Porque con un buen presidente Al loquito le hubiera alcanzado Para comprar un arma Que funcione Nuestro presidente Es tan intrascendente Que ni siquiera Intentan pegarle un tiro A él Este tema Generó repercusiones Obviamente Y los famosos Hablaron sobre esto Por ejemplo Amalia Granata Todo armado Que pantomima Ya no saben Que hacer Para victimizarla Y para que suban Las encuestas Demasiados obvios Se les acaba La joda Del choreo Y la corrupción Vamos Argentina Que podemos salir adelante Sin estos delincuentes Quizás es verdad Lo que dice No hay que creer todo Imaginate que por creerle Que se culió a Robbie Williams Ahora no queremos matar Con razón Impulsa el servicio militar obligatorio Quiere que nunca más Un pibe se le traba un arma Después agregó Ni Steven Spielberg Se atrevió a tanto Y si ella fuera Una película de Spielberg Sería tiburón Porque le empezaron A prestar atención Después de que se comió un tipo Nombra a Spielberg Porque su película favorita Es Jurassic Park De ahí saca sus pensamientos Y si muchachos Granata se pone Del lado del agresor Porque toda su vida Fue un gatillo Y por supuesto Se sumó Cintia Fernández Que tuiteó Nunca pensé que Si el tuit Termina ahí Está perfecto Nunca pensé que iba a decir esto Pero como la banco Esta noche a Granata No les creo nada Nunca pensé que iba a decir esto Pero tampoco es que es muy loco Que estoy de acuerdo con Granata No es que dijiste Estoy de acuerdo con Nietzsche Le dispararon en frente Y no salió la bala Lo que le molesta a Cintia Es que Cristina Tenga más ojete que ella A Cristina la tendría que haber Atacado Matías de Federico Que ya tiene experiencia En lastimar a una mujer Cintia no entiende El concepto de asesino a sueldo Pero si el concepto Asesino a canje Y un usuario le contesta Y entre mo**as 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 ¿Cómo andan? Va Y entre mo**as Entiende Por mi parte Lo voy a denunciar Por el término Por su parte Denuncia en esta cuenta No se utiliza Ese término Ese término señor No encontró un sinónimo De término Mirá Cintia dejá de denunciar gente Por favor Dejá de denunciar a la gente Basta Dejá la justicia en paz Por favor Boludo El abogado de Teddy Tiene menos laburo Que el abogado de Cintia Si a Cristina Le entraba la bala En el cerebro Iba a terminar Con el coeficiente Intelectual De Cintia Fernández Sobre el atentado Piensen lo que quieran Pero recuerden Que pueden tener El mismo pensamiento Que Granata Y Cintia Fernández Pasa que como no se Disparó el arma Se dispararon Las teorías conspirativas Ahora dicen que La pistola Era una pistola de agua Con esa pistola Solo puede matar a Del Caño Del arma del brazuca Se habló un montón En el cargador Habían cinco balas Una por cada copa del mundo Las balas estaban En el cargador Pero no en la recámara Algunos malpensados Dicen que como se acercó Mucho el arma a Cristina Se chorió las balas Si el brasileiro Usaba arco y flecha No fallaba El brazuca No sabía usar el arma Y para que no se vuelvan A cometer errores Clarín sacó una nota Donde nos explica Cómo se debe usar Correctamente Una pistola Bueno acá lo vemos Los pasos para cargar La pistola Se debe accionar Por las dudas En la nota Todo esto también Está traducido al portugués Clarín nos explica Cómo usar un arma Y durante años Nos explicó Contra quién había que usarla En Clarín te enseñan A cargar el arma Hacerlo pasar por suicidio Te lo enseñan En página 12 Después Clarín te explica Cómo conseguir un arma Te dejan el número De Whatsapp Del Aguamarsino También Clarín sacó Una nota que dice Cómo sortear A la custodia De Cristina Pero es bastante cortita La explicación Porque si mandale derecho Mi rey No pasa nada Ok Otra cosa de la que se habló Mucho fue de la custodia De lo mal que actuó Y en Crónica Nos explicaron Cómo debió actuar La custodia de Cristina Lo primero que hago es La saco Me la llevo Bueno eso no se dio Medio secuestra No pasa nada